Hoy volvemos a encontrarnos con los hechos de los apóstoles, en los cuales se resalta la valentía y el entusiasmo con la que los apóstoles anuncian a Jesús resucitado. Los apóstoles hacen uso de la experiencia del profetismo, anunciar y denunciar. Están denunciando las injusticias con las cuales dieron muerte a Jesús y también la forma en que ellos han sido tratados, pero a la vez siguen anunciando la presencia del Espíritu Santo en medio de la comunidad cristiana y en medio de su labor apostólica. Esa presencia del Espíritu Santo se hace fuerte, se hace capaz de mover los escenarios físicos, pero ante todos los corazones de mucho más creyentes que se van uniendo a ellos y que son fortalecidos mediante la experiencia de la oración. Y como nos decía la lectura de ayer, en la lectura de la Escritura, la fracción del pan y ese compartir solidario entre hermanos, es sin duda la vivencia de nuestra Eucaristía cotidiana. En el relato del Evangelio, al revivir la conversación entre Jesús y Nicodemo y la invitación a nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, entonces nos hace referencia o nos pone de frente a nuestra condición de bautizados. Y esa condición de bautizados nos lleva a acoger y a entrar en consonancia con la labor de los apóstoles, es decir, una evangelización profética, un apostolado profético donde se anuncia la buena nueva y se denuncia la presencia del mal que no permite que el Espíritu del Resucitado, que el Señor Resucitado, mueva los corazones y implante la propuesta del reino de Dios, un reino de justicia, de paz, de libertad. Entonces, uniéndonos a la labor apostólica que nos presenta los hechos de los apóstoles y haciendo conciencia y tomando en serio y con responsabilidad nuestro bautismo, le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de ser profetas de aquella condición, que aquella condición que hemos asumido en el bautismo nosotros la podamos concretar día a día a través de nuestras palabras y nuestras obras. Que así sea.